¡Muy, muy, muy buenas tardes gente hermosa de nuestra ciudad de Pucallpa! ¿Cómo están? Yo soy súper contento y feliz justamente de estar ya iniciando el programa. Hoy miércoles 22 de noviembre estamos ya todos con las pilas puestas. Le comento que tenemos el día de hoy como siempre un programa muy nutrido con muchísimas notas interesantes para todos ustedes. Yo me imagino que por ahí ya están justamente cómodos en la casita, de repente por ahí en el centro de trabajo, ¿no? De repente por ahí con los amigos ya hoy ya tenemos un programón, así que no se despegue, claro que sí. Vamos a, ahora les comentaba justamente que en las redes sociales justamente se está haciendo viral uno de los videos que por supuesto a mí me ha encantado, ¿no? Es acerca de este spot publicitario de una de las cervecerías muy importantes dentro de nuestra Amazonía peruana. Claro que sí, estamos hablando de la conferencia de prensa que se dio aquí en nuestra ciudad de Pucallpa sobre este esperado videoclip, ¿no? De esta canción que se dedica justamente a una de las cervezas identificativas de nuestra Amazonía como es San Juan, ¿no? Por ahí muchos lo han observado, le han dado like, muchos le han dicho que sí, que lo aceptan y otros también de repente por ahí algunos comentarios no tan favorables para el videoclip, pero a mí en serio me ha gustado. ¿Quieren ustedes ver con lujos y detalles esta gran conferencia que se dio aquí en nuestra ciudad de Pucallpa? Aquí le tienen. Adelante, señor director. Levanta las garras, una vueltecita, un paso por alante, un paso por atrás, otra vueltecita, la cola a menear. Levanta las garras, una vueltecita, un paso por alante, un paso por atrás, otra vueltecita, la cola a menear. Levanta las garras, una vueltecita, un paso por atrás, otra vueltecita, la cola a menear. Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que me encuentro en Disjoteca Loja. Ya ahora voy a empezar la conferencia de prensa del lanzamiento de este gran musical. Han participado conocidos personajes de la parándula focalpina. Acompáñenme a ver y a disfrutar juntos con cerveza San Juan. Otorongo Otorongo me pongo a enamorar La pistola no me deja de mirar Mi corazón se acaba de volar Una chiquita te voy a invitar Cae la noche, la fiesta no acaba Seguimos vaciando, mi brazo ya no para En cada esquina, en cada bar Esta canción se da Otorongo me pongo con cerveza San Juan Y ya estamos dentro ya De lo que va a ser parte de la conferencia de prensa De lanzamiento de este gran musical Vemos a mucha gente de la farándula Circulando por aquí Vamos a conversar con uno de ellos Y que nos demuestren Esa garrita levanta las manos Una vueltecita, Otorongo me pongo Acompáñenme, vamos Otorongo me pongo, sobre todo quiero agradecer A toda la gente que está aceptando esta marca Como es la marca tradicional de la selva Y sobre todo esta rica cerveza que es San Juan San Juan es el patrono de la selva Y hoy en día Hace el lanzamiento de su nuevo Spot publicitario Claro como es Otorongo me pongo Y con la presencia pues de artistas De nuestra zona, de nuestra selva Y sobre todo revalorando los nuestros Y el día de hoy sobre todo pues Celebrando el día del músico también hoy Y sobre todo quiero felicitar una vez más A estas dos chicas Que pertenecen a una agrupación musical Que es Explosión de Iquitos Y más que decirles Mucha suerte a toda la gente que pues disfruta de esta riquísima cerveza Que es producto de la selva hecho aquí en la Amazonía peruana San Juan Otorongo me pongo Nos vamos a disfrutar de la conferencia Por supuesto bailando Levanta las manos Una vueltecita Un paso para adelante Y un paso para atrás Ahí está Bueno fue la primera vez que hago un comercial Fue algo nuevo Para mi ni siquiera pensé que me iban a llamar Me convocaron al casting Y pues aquí estoy Hicimos la escena del consumo del producto Junto a dos chicos más En el malecón de Llarina En un restaurante turístico En donde Carolina Linares salió como la tacachera Y fue algo muy bonito Porque pude conocer mucha gente Maravillosa Parte del elenco De los directores Son gente muy profesional Exigente a la vez Y con decirte que la escena esa Hemos grabado como dos, tres horas creo Porque se demora Tantas cosas en edición Y todo eso Pero muy chévere todo Otro rojo de pongo Con cerveza san Juan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y gracias por habernos acompañado a esta conferencia de prensa En el lanzamiento del video del otorango me pongo Cuéntanos Linda ¿Qué tal ha sido la experiencia vivida durante todo ese largo trajín de grabación? Muy bonita experiencia Desde que hemos empezado a grabar el audio Ha sido bonito porque hemos podido viajar también Y divertirnos al mismo tiempo Y sobre todo porque se hace lo que nos gusta Que es cantar A mí me encanta cantar Mi vida es cantar Y qué mejor que trabajar haciendo lo que me gusta La grabación del video ha durado todo un día Todo un día Pero como hemos tenido problemas con el vuelo Nosotros hemos llegado un poquito tarde Y hemos podido hacer solo una toma En una discoteca Quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial y grandotote así Para toda mi hermosa gente de Pucalpa Muchísimas gracias por seguir al grupo Explosión a nosotros Y bueno, muchísimos éxitos para el programa Diverti Tardes Siempre adelante Éxitos, éxitos, más éxitos Besos Y bien chicos Nos encontramos con el jefe de marketing De la cervecería San Juan Me encuentro con el señor Daniel Villarán Bienvenido al programa Cuéntanos ¿Qué tal te pareció la acogida de la gente de Pucalpa De este gran videoclip? Bueno, la verdad es que estamos demasiado contentos Con el lanzamiento No solamente con el resultado final del videoclip Sino también por cómo ha respondido a la gente Muy contentos de trabajar con las chicas de Explosión Son increíbles Súper carismáticas Y todos los que han participado en el videoclip La verdad que gente a uno Estamos muy contentos Bueno, invito a todos a ver el videoclip De Otorongo Me Pongo Cerveta San Juan Junto a las chicas de Explosión Y lo pueden ver en las redes sociales de La Marca Estén en Facebook Y aparte estén en Youtube Búsquenlo como hashtag Otorongo Me Pongo Una mano arriba Un pasito para adelante Un pasito para atrás Y una vueltita Y bien chicos De Diverti Tardes De esta manera Hemos dado por concluido Esta gran conferencia de prensa De lanzamiento Del nuevo kit del verano Otorongo Me Pongo Conmigo será hasta la próxima Chao Otorongo Me Pongo Yo voy a enamorar La piscota no merezca de mirar Mi corazón se acaba de robar Una chiquita Te voy a invitar Cae la noche La fiesta no acaba Seguimos vaciando Y la lluvia no para En cada esquina En cada bar Esta canción se va a bailar Levanta las garras Una vueltecita Un paso para adelante Un paso para atrás Otra vueltecita La cola a mediar Otorongo Me Pongo Levanta las garras Una vueltecita Un paso para adelante Un paso para atrás Otra vueltecita La cola a mediar Otorongo Me Pongo Otorongo Me Pongo Otorongo Me Pongo Con cerveza San Juan Otorongo Me Pongo Muy bien Ahí ya estuvimos viendo La conferencia de prensa En donde pues hemos visto Justamente A los artistas Que estuvieron Pues protagonizando Ese gran videoclip Justamente Dedicado A una de las cervezas Justamente idénticas De nuestra Amazonía Peruana Como es La San Juan Esa riquísima cerveza Por cierto Justamente En la voz De Linda Cabas Justamente Dos vocalistas De la agrupación Explosión Justamente Que llegaron A nuestra ciudad Epocalpa Acabe señalar Justamente Como lo comentaba En la entrevista Que todas las grabaciones Se dieron aquí Justamente En nuestra ciudad De Pocalpa Con artistas Justamente De acá Hemos podido observar Ahí a Dayana Díaz También a Marjorie Patiño También que Justamente se integró A este gran equipo De trabajo No Ahí también Hemos podido observar Catherine Si no me equivoco También anfitrionas Por ahí Hemos visto A chicos bailarines También chicos Que danzan Justamente son reconocidas En el tema del baile No hay eso Estamos viendo Las imágenes De la gran conferencia De prensa Que se dio Justamente Para el lanzamiento Oficial del video Justamente Así que ya lo pueden Encontrar También en el Facebook En Youtube Muy bien Ya lo saben Ahí está Este hermoso video Que en serio Me ha encantado La entrevista Que estuvo A cargo Justamente De Tafarell Que hizo Alinda Cabas Nos mencionaba Justamente Que ellos habían tenido Un pequeño problema Con el tema del tiempo Por eso es que Dentro del videoclip O sea En el resultado final Ellas solamente Aparecen justamente En algunas escenas Y no en todas Pero yo no creo eso Yo no creo Que haya sido Por el tema del vuelo Yo me imagino Ya que son divas Son cantantes vocalistas Justamente de una De las agrupaciones Más importantes De nuestra mazanoía Como es Explosión de Iquitos Llegaron justamente Para hacer Las últimas tomas Y ahí Ahí como mencionaba También dijeron Que tomó todo Un día de grabación Pero el resultado Fue Es un éxito Para mí En particular Me encanta Gracias señor director Por las imágenes Ahí está Yo sé que a la gente Le va a seguir encantando Muy bien Voy a pasar Y 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 ¡Gracias!